¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de ahora les muestro cómo hacer unas deliciosas galletitas de mantequilla para San Valentín. Necesitas taza y media de harina de trigo, media taza de azúcar glas, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, un huevo también a temperatura ambiente, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, dos cucharadas de extracto de vainilla y un cuarto de cucharadita de sal. En un recipiente pones la mantequilla y con la ayuda de tu batidora vas a cremarla muy bien. Después vas a agregar el azúcar glas pero antes la vas a pasar por un colador. Con las aspas de la batidora trata de integrar un poco estos ingredientes, con ello evitarás que todo salga por todos lados a la hora de que batas. Bate a velocidad media solo hasta integrar estos ingredientes. Después agrega el huevo, el extracto de vainilla y vuelves a batir. Agrega el polvo para hornear, la sal y pasando por un colador la harina. De igual forma trata de integrar un poco estos ingredientes con las aspas de la batidora para evitar desastres a la hora de batir. Bate solo hasta formar una masita, si bates demasiado corres el riesgo de que las galletas queden un poco duras. Ayúdate con una espátula para formar una bolita. Unta un poco de aceite de cocina en tus manos, ya que con esto evitaremos que la masa se nos pegue. Amasa un poco más y formarás una bolita. Envuélvela en un poco de papel transparente y la llevas al refrigerador por una hora. En tu mesa de trabajo esparce un poco de harina, saca la masa del refrigerador, le quitas el plástico y extiéndela con un rodillo. Deja de grosor a la masa más o menos medio centímetro. Si no tienes cortadores, no te preocupes. En una hoja limpia dibuja el trazo de la forma que quieras darle a tus galletas, lo recortas y listo. Yo recorté un corazón grande, un corazón mediano y un corazón pequeño. También ten más que lista tu charola con papel encerado y yo lo pegué con un poquito de aceite de cocina. Pon el trazo sobre la masa y con un cuchillo vas a ir cortando. Este mismo proceso lo vas a hacer en toda la masa. Retira el sobrante de masa Despega con muchísimo cuidado las galletitas y si es necesario, perfecciona la forma con tus dedos. Acomódalas en la bandeja y procura dejar un espacio entre cada galleta. Con la masa que te sobró, la vas a volver a amasar y prácticamente vas a hacer el mismo procedimiento hasta terminar con la masa. Con estas cantidades me salieron 9 galletas de tamaños diferentes. Precalienta tu horno a 180 grados por 15 minutos. No les puedo dar un tiempo aproximado del horneado porque cada horno es distinto, solamente vas a hornear antes de que empiecen a dorarse las galletas. Para el royal icing o glas real necesitas una taza de azúcar glas, 4 cucharadas de agua, cucharada y media de merengue en polvo y este lo consigues en cualquier tienda de materias primas para repostería. Colorantes vegetales en los colores de tu preferencia yo decidí utilizar rojo y blanco y unas bolsitas de plástico. Lo único que tienes que hacer es agregar el merengue en polvo al azúcar glas. También agregas el agua y con una cuchara mueves un poco. Como puedes ver, a esta mezcla le hace falta un poco más de agua, así es que vamos a ser muy precavidos y vamos a ir agregando cucharada por cucharada. Yo agregué 3 cucharadas más. No te tiene que quedar una consistencia ni muy líquida, pero tampoco muy espesa. Esta es la consistencia que más o menos debe tener. Separa las mezclas en porciones iguales de acuerdo a los colores que vas a necesitar. A una mezcla puse un poco de colorante blanco en otra mezcla combiné los colores rojo con blanco para obtener un rosa. Y la última mezcla la pinté en color rojo. Saca las galletas del horno en cuanto estén a punto de querer dorarse. Déjalas reposar en la bandeja de 8 a 10 minutitos. Después las pasas a otro recipiente para dejarlas enfriar completamente. Pase un poco de Royal Icing a bolsitas de plástico. Con este Royal Icing vamos a hacer el contorno de las galletas. Con unas tijeras corta casi nada de la bolsita y ahora vamos a dibujar el contorno de la galleta. Para rellenar, el Royal Icing tiene que tener una consistencia un poco, solamente un poco más líquida. Así es que esto lo consigues agregando un poquito más de agua a la mezcla. Si le quedan burbujitas deshazlas con un palillo o también se le conoce como picadientes. Así es que recuerda el Royal Icing que está un poco espeso es para los contornos y el Royal Icing un poco líquido es para rellenar. Y ahora sí, decora las galletas como más prefiera. ¡Gracias! 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 Y así de fácil, listo! Ya tienes una deliciosa receta para preparar galletitas este 14 de febrero. Si preparas y regalas estas galletitas tenlo por seguro que esas personitas van a quedar más que fascinadas. Puedes hacer todos los diseños que te vengan en mente y combinar los colores que más prefieras. Si la receta te gustó por favor regálame un like, comenta, comparte y suscríbete para formar parte de mi hermosa familia. Recuerda hacer clic en el icono de la campanita para activar las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!